Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey México, su Padre tenemos, en el hoyo de la nación A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón Empuñando con fe su perdón Viva su ley, que impere lo quiera triunfante en su ley Que impere lo quiera triunfante en su ley Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía Vamos a pedir en esta celebración Pedimos por las familias Nieto Colín, Barade Valdés Nieto, Archundia Nieto y Nieto Bastida Pedimos por la salud de Pati Nieto Colín Por la familia Miranda Barrios, Miranda Dajuy, Miranda Morroy, Miranda Hermenegildo, Teresa Cruz Casio, Irene Navarrete Pérez y Josefina Jiménez Leticia Quirós, que será intervenida quirúrgicamente Por la salud y las necesidades de la familia Caballero Lara Y nos unimos también a la acción de gracias por el cumpleaños de Alexa Guadalupe Rodríguez Rulfo Celebramos hoy, queridos hermanos, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Es el último domingo del tiempo ordinario Del año litúrgico incluso Hoy agradecemos a Dios Todas las bendiciones que nos ha concedido Durante este año litúrgico Y dispongamos nuestro corazón también Para pedirle Al Señor que venga a reinar en nosotros también Miramos por el eterno descanso de los difuntos Javier Santiago Guzmán Obdulia Priego Corte José Santiago González Apolinar Sánchez Sánchez Trini Guzmán González Roberto Santiago Guzmán Juan y Juanita Nieto Montiel Elena Colina Esquivel Juan José Nieto Colín Matilde Cárdenas Cárdenas Armando Rojas Ángeles Itzenia González Mercado José Alfredo Cruz González Mauricio Cruz González Por las ánimas del purgatorio Por los sacerdotes difuntos Por los difuntos de la familia Gutiérrez Lovera Por los difuntos de la familia Espinosa Figueroa Crescencia Alcántara García En su 26 aniversario Francisco Vargas Patiño Francisco Vargas Alvarado Ponciano Reyes Juárez A 5 años Y Macrino Caballero Domínguez Que el Señor les conceda el descanso eterno Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Y pidamos perdón Decimos todos Yo confieso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Pero eres Santo, tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Escuchemos con atención la palabra de Dios Del segundo libro de Samuel En aquellos días, todas las tribus de Israel Fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá Y le dijeron, somos de tu misma sangre Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros Tú eras el que conducía a Israel Pues ya el Señor te había dicho Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo Tú serás su guía Así pues, los ancianos de Israel Fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá David hizo con ellos un pacto En presencia del Señor Y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel Palabra de Dios Vaya nosotros Vayamos con alegría ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! Vayamos con alegría al encuentro del Señor Qué alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí, Jerusalén Jubilosos delante de tus puertas Vayamos con alegría Al encuentro del Señor A ti, Jerusalén Suben las tribus, las tribus del Señor Según lo que Israel se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Por el amor que tengo Perdón, que tengo a mis hermanos Voy a decir la paz sea contigo Y por la casa del Señor, mi Dios Pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría Al encuentro del Señor De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Hermanos, demos gracias a Dios Padre El cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo En el reino de la luz Él nos ha liberado del poder de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Por cuya sangre recibimos la redención Esto es, el perdón de los pecados Cristo es la imagen de Dios invisible El primogénito de toda la creación Porque en Él tienen su fundamento Todas las cosas creadas Del cielo y de la tierra Las visibles y las invisibles Sin excluir a los tronos y dominaciones A los principios y potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él Él existe antes que todas las cosas Y todas tienen su consistencia en Él Él es también la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Para que sea el primero en todo Porque Dios quiso Que en Cristo Habitara toda plenitud Por Él Quiso reconciliar consigo Todas las cosas Del cielo y de la tierra Y darles la paz Por medio de su sangre Derramada en la cruz Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. ¡Aleluya! 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 ¡ A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado insultaba a Jesús, diciéndole, Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, Celebramos hoy la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Celebrar esta fiesta no solamente nos hace mirar que estamos terminando un año litúrgico, sino nos hace levantar la vista para mirar a Jesús, que aun cuando padeció la muerte, resucitó y que vive y reina por siglos, para siempre. Contemplar a Jesús, que vive y que reina para siempre, nos llena de esperanza, de saber que las promesas hechas por Jesucristo también se cumplirán. Todo el que permanezca fiel hasta el fin, se salvará. Todo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Me voy, dice Jesús, para prepararles un lugar, porque quiero que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. En la oración de Jesús, dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Ellos en mí y yo en ellos. Mirar a Jesús hoy, que reina sobre todo, y mirarlo en esta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la que quiere que nosotros habitemos también, nos hará mirar la realidad que vivimos hoy en nuestro mundo. Pareciera ser que estamos como en el tiempo del pueblo de Israel, cuando, no queriendo escuchar a Dios, prefirió tener un Rey como otros países. Y decía, nosotros queremos también un Rey. Todos los otros países tienen a su Rey, nosotros queremos el nuestro. No quisieron obedecer a Dios, y Dios permitió que tuvieran a su Rey, aun cuando nos previno, diciéndoles, si quieren un Rey, el Rey que ustedes elijan, nos va a esclavizar. Les quitará a sus ganados, a sus mujeres, a sus hijos, nos pondrá al frente de las batallas siempre. No importa, queremos un Rey. Tuvieron a su Rey, y sufrieron todo esto que el Señor les había dicho. Hoy, vemos como el pueblo de Israel ve la necesidad de tener un solo Rey, el mismo Rey para todas las tribus de Israel. Y entonces van a ver a David y le dicen, el Señor te ha elegido. Aunque reino Saúl y nosotros sabemos que tú eras ya el elegido de Dios, el ungido de Dios. Queremos que tú seas nuestro Rey. Desde luego el Rey David les dijo que tenían que hacer. Por eso habla de un pacto que hicieron con él. Tenían que obedecer a Dios en todo. Y David les iría indicando qué es lo que Dios quería realmente. Porque David era un hombre de Dios a quien él mismo Dios había elegido. Hoy, queridos hermanos, les decía en nuestra realidad, pareciera ser que queremos vivir como el pueblo de Israel, desobedeciendo a Dios. Porque estamos viviendo en el mundo realidades que quizás en otros siglos se vieron, pero están tocando ahora en nuestras generaciones. Parece que se quiere expulsar a Dios de la vida del pueblo. Es triste escuchar cómo las autoridades que nosotros elegimos de repente se vuelven contra nosotros. Y ya no es en cosas superficiales del mundo, sino en lo que es esencial en nuestra vida como cristianos católicos. La iniciativa de no poner objetos o imágenes religiosas en edificios públicos, pues ya es un hecho. O sea, si alguien ponía su nacimiento públicamente en un espacio público, pues ya no lo puede hacer. ¿Qué han hecho en la Ciudad de México? Han desmantelado las capillas que había en los hospitales públicos. Están ya en eso, quitándolas. ¿Ven que en todos los hospitales hay alguna capillita? Porque cuando hay enfermos, cuando hay enfermos, ¿a dónde queremos ir? Estamos desesperados, esperando que nuestro enfermo sane. Papá, mamá, el hijo, el hermano. Estamos esperando y deseamos un lugarcito donde desahogarnos, donde recuperar la fe y la confianza. Y había siempre una capillita en los hospitales. En la Ciudad de México ahora se están quitando. ¿Sí? En los edificios públicos se están prohibiendo todo ese tipo de acciones o celebraciones religiosas. Antes íbamos a celebrar a las instituciones públicas porque todos los trabajadores, empleados, deseaban que se celebrara la Virgencita y ahí llevaban la imagen de la Virgen el 12 de diciembre. Ahora les han prohibido incluso. Les han prohibido. Yo ya tenía una misa anotada en una institución y vinieron. No, porque ya no quieren nada de eso en el lugar. Que si queremos que vayan a otro lugar. A la Iglesia. Y dicen, entonces vamos a venir a la Iglesia porque no podemos dejar de celebrar a la Virgencita. Vénganse. Pero miren cómo va. Dentro de poquito les dirán a ustedes cuando nos vean con un crucifijo, quíteselo o tápéselo cuando entre al banco, cuando entre a la escuela. No puede llevarlo. Ahí vamos. Ya no habrá procesiones. Les van a decir, no se puede públicamente llevar a su imagen a un lado o a otro. Están entrando en lo que es esencial en nuestra vida cristiana. Y nos está pasando como el pueblo de Israel que quería a su Dios, a su Rey, perdón, que querían a su Rey. Siendo ellos verdaderamente creyentes de Dios, buscaron un Rey que no era creyente como ellos. Nosotros nos pasa igual. Somos cristianos católicos y elegimos autoridades no católicas. Pues cómo no se van a voltear. Sí. Por eso Jesús cuando habla en el Evangelio dice, tengan cuidado de echarle las perlas a los puercos porque se van a volver contra ustedes. Y nosotros depositamos toda la confianza en una persona así y este nos va a sacar. Y se vuelve contra uno. ¿Qué necesitamos entonces para tratar de darle la vuelta a toda esta realidad que vivimos? Porque la realidad, pues ni Dios tiene la culpa. Si no, nosotros quizás no estemos haciendo bien las cosas en nuestra vida. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le obedecemos realmente? ¿Le obedecemos a Dios? ¿Él es nuestro Rey? ¿Él es el que nos gobierna? Y más, todas las cosas que van pasando es por la verdadera pérdida del sentido de Dios en la vida del hombre. Se está perdiendo el sentido de Dios en la vida del hombre. No en cuestión de la iglesia, no, no. Porque alguien dice, es que la iglesia está perdiendo muchos adeptos. No. A lo que menos no importa la iglesia, si tiene o no tiene adeptos, porque esa no es su misión. Su misión es tener adeptos. Hay otros grupos religiosos que sí, esa es su misión. Más adeptos que tengamos, más que tengamos, más que seamos muchos. No. La iglesia de Cristo no busca adeptos. Busca discípulos misioneros. Sí. Cristianos comprometidos con Cristo. Ni siquiera con la iglesia hablamos, sino con Cristo. Por lo tanto, nos lleva a la obediencia, a la aceptación de Jesucristo en nuestra vida. ¿No? Hoy, este pasaje del Evangelio que escuchamos, nos muestra con toda claridad, la actitud, que hemos de tomar, en nuestra vida. Aún en los momentos difíciles que vivimos. Dos crucificados con Jesús. Uno blasfema, grita. Y dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, y sálvanos también a nosotros. Lo mismo que gritan muchos hoy. Si Dios existe, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? ¿Por qué a mí me pasa esto en mi vida? ¿Por qué yo ni siquiera puedo progresar? ¿Por qué no tengo como los otros tienen? ¿Por qué? Si Dios existe. En cambio, el otro, dice, nosotros justamente estamos recibiendo el castigo que merecemos. Reconoce. Y quizás esa tendría que ser nuestra reflexión hoy. Justamente estamos recibiendo lo que merecemos. ¿Sí? Como dice un... Ahora sí valga la redundancia, un dicho, ¿verdad? Que cada quien tiene lo que merece. Los gobernantes que merece. Los sacerdotes que merece. Los padres que merece. Los hijos que merece. Cada quien tiene lo que se merece. Y eso nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Qué tengo yo? La actitud del que estaba crucificado dijo, lo que estamos viviendo lo merecemos. Pero hay alguien más que puede, Jesús. Dice, Él no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La vuelta hacia Jesús es lo único que podrá salvarnos. Volver todos hacia Él y que Él sea nuestro Rey. Que le hagamos caso al Señor. Sí. Que le hagamos caso a Jesús. Porque entonces cambiará nuestra actitud, cambiará nuestra vida. En la familia cambiará también la actitud de vida. No hay tantos pleitos en las familias porque pues unos creen en Dios y otros no creen. Unos practican su vida cristiana, otros no la practican. Unos piensan que la vida debe ser así, otros piensan que debe ser de este otro modo. Sí. Unos hablan incluso de la inclusión y excluyen a otro gran número. ¿Sí? En todos los grupos y ambientes. Hoy, queridos hermanos, pidámosle que nos conceda la gracia que como cristianos veamos a Cristo como centro y signo de unidad para todos. El que puede incluirnos verdaderamente a todos. El que no excluye a nadie. En el mundo encontramos muchas exclusiones. Mientras se pide que excluyan a unos, a unos grupos, excluyen a otros grupos también. que le pidamos a Dios que nos ayude a contemplarle como nuestro Rey, nuestro Señor. Que así sea. Que así sea. hagamos la profesión de nuestra fe. Todos juntos decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. padeció y fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dijámonos llenos de confianza a nuestras súplicas a Cristo Supremo, Señor, Señor de la vida y de la muerte y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. Digamos todos, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que los pastores y fieles de la Iglesia se esfuercen con celo para reconciliar al Universo con Dios y en pacificar por la sangre de la Cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la semilla evangélica escondida en las diversas religiones y culturas germine y se manifieste y todos los hombres reconozcan con gozo que Cristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento sean teladados al Reino de Cristo y encuentren el fin de sus penas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los que hoy celebran la salinidad de Cristo, Señor Supremo del Universo, a quienes están destinadas todas las cosas, participemos también un día en la herencia del Pueblo Santo. En el Reino de la Luz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Amén. Pidamos al Señor por las necesidades de las familias Nieto Colín, Barade Valdés Nieto, Archundia Nieto y Nieto Bastida, por la salud de Pati Nieto Colín, por la familia Miranda Barrios, familia Miranda Dajuy, Miranda Morroy y Miranda Hermenegindo, por Teresa Cruz Casio, Irene Navarrete Pérez, Josefina Jiménez, Leticia Quiroz Serrano, que será intervenida quirúrgicamente, por la salud y necesidades de la familia Caballero Lara y por Alexa Guadalupe Rodríguez, que da gracias por un año más de vida. Oremos. Escúchanos. Pidamos también por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Javier Santiago Guzmán, Obdulia Piego Corte, José Santiago González, Apolinar Sánchez Sánchez, Trine Guzmán González, Roberto Santiago Guzmán, Juan y Juanita Nieto Montiel, Elena Colín Esquivel, Juan José Nieto Colín, Matilde Cárdenas Cárdenas, Armando Rojas Ángeles, Itsenia González Mercado, José Alfredo Cruz González, Mauricio Cruz González, por las ánimas del purgatorio, por los sacerdotes difuntos, por los difuntos de la familia Gutiérrez Lobera, por los difuntos de la familia Espinosa Figueroa, por Crescencia Alcántara García en su 26 aniversario, por Francisco Vargas Patiño, Francisco Vargas Alvarado, Ponciano Reyes Juárez, a cinco años de su fallecimiento, y Macrino Caballero Domínguez, oremos. Dios Todopoderoso, que para edificar tu reino, en medio de los cambios y dificultades de la historia, has constituido a tu hijo, rey único y pastor universal de los hombres, escucha nuestras oraciones, y afianza en nosotros la certeza de que llegará el día en que ha aniquilado el último enemigo, la muerte. Cristo tu hijo se someterá a ti su reino, y tú lo serás todo en todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu fraternalmente compartimos un signo de paz la paz con ustedes la paz la paz con Dios la paz con ustedes no tengas en cuenta nuestros pecados de los siglos de la paz por los siglos de los siglos de la paz ¡Gracias! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichos son los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra aquí ya va a estar para la cena ¡Gracias! 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 Oremos Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna Te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo Podamos vivir eternamente con Él en el Reino de los Cielos El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, se pueden ir en paz ¡Gracias!